No sé si tú que estás besando a otra En estos momentos En estos momentos Y no sé si tus ojos ya se olvidaron de mí Y los pensamientos se fueron con el tiempo Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados? Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si estuviésemos juntos aún enamorados? Yeah, yeah, todavía yo te espero Aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te quiero Aunque yo sé que se me puede joder Y tengo tu foto baila Tú y yo bailando cuando éramos viendo la estera Se vivió la verdad Yo tenía catorce allá en la Navidad Y lo pongo en la parte posterior Seguro pa' los tiempos En la superior Siempre deja mi ropa interior Cada polvo mejor que el anterior Pero no como el primero Tú sabes que ese no se va a borrar Ahora me pasa en el putero Yeah La otra persona no podría amar Y te juro que lo he tratado Pero es que ninguno se te para al lado Dije que te fuiste sin otro atornao Escuchando más del piso y me siento down Si no tengo de tu piel un lado Tú se entiendes en la vida de no andar en mi brown Y el sol de rogando vueltas lo tengo mareado Cada vez voy solao Yeah Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Y me pregunto ¿Qué hubiera pasado? Si estuviésemos juntos Aún enamorados Yeah En tus oídos